La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras se encuentran preocupados debido a una supuesta intención del Partido Nacional y Liberal en querer boicotear el presupuesto general de la República. Así lo dio a conocer Yuri Hernández, presidente del primer colegio profesional hondureño de maestros. Algo estamos seguros los maestros, que bien entendemos que les enseñamos a leer a todos los abogados, los ingenieros, etcétera, etcétera, los que saben de finanzas, que este gobierno sí ha cumplido las expectativas de nosotros mismos. El enredo que tiene el Congreso es un chantaje que la narcodictadura tiene todavía a través de Tom y Zambrano con nombre y apellido y tienen miedo que venga la Sisi. Ese es el problema, que están desviando la atención. Es una cortina de humo. Nosotros como maestros estamos claros que fuimos al Ejecutivo desde el mes de febrero. Hicimos nosotros en un diálogo sincero con el expresidente Manuel Salazar y el ministro de Educación y el diputado Antonio Cazaña y los seis colegios materiales de convenir un incremento o una revisión de salario para los maestros sin huelga, sin pleito, sin gastar una bomba lacrimógena. Por lo tanto, ahorita una polémica que hay es que la narcodictadura, que todavía tiene su secuela a través de Tom y Zambrano, que están desesperados porque viene la Sisi y le va a contar la costilla, por todos los desmanes que hicieron en el gobierno anterior, cuando nos llamó usted Tom y Zambrano nos hace vergüenza. Por eso ustedes perdieron las elecciones por mentiroso y por farsante. Y Mario Segura, que es del Partido Liberal, fueron co-gobierno con el Partido Nacional. Ahora no nos vengan a decir ustedes que están interesados en que los maestros es muy poco el aumento que están dándoles. Jamás nos llamaron ustedes, ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional. Por su parte, el presidente del Colegio de Superación Magisterial Hondureño manifestó que el sector magisterial ya no aguanta el alto costo de vida y merece tener un salario digno, pues llevan esperando más de 12 años para que se les reconozcan sus derechos. Estamos hablando de que son 1.200 a la base. Colpro Suma propuso que sean 15.500 a la base. Estamos, ¿por qué? Por los salarios dejados de percibir, por la inflación, por el deslizamiento de la moneda y otros factores que están asociados. Por eso nos merecemos 15.500 lempiras a la base. Si nosotros pasamos de 12.863 lempiras a 1.200, no nos está dando ni siquiera el 50% de lo propuesto por nuestra organización. Hemos pedido también que se dinamice de acuerdo a la prevalencia del Estatuto del Docente, aunque no se nos dé el total, pero sí el 45% sobre el valor en la calificación académica y el 45% de acuerdo al Estatuto del Docente en relación a los años de servicio. Esto, pues, vendría a dignificar la carrera docente y vendría como a saldar parte de esa factura que al magisterio le han pasado. La bancada nacionalista propone un artículo nuevo para que se aprueben 5.000 millones de lempiras para dicho incremento. Así lo dio a conocer Nelson Márquez. Tres pruebas prácticas para demostrar que Libre está mintiéndole otra vez al pueblo hondureño. Número uno, díganos en qué parte del presupuesto que mandaron al Congreso Nacional habla del aumento a los docentes, porque no existe. Número dos, el artículo 161 de esa ley que mandaron como propuesta de presupuesto al Congreso Nacional para el 2023 dice claramente que se prohíben los aumentos a los empleados públicos. Eso incluye a los maestros y incluye también a los empleados de la salud. Están mintiéndole al pueblo hondureño. Y número tres, en el artículo en donde aparece la descripción de los gastos, el único aumento que aparece para la Secretaría de Educación es por 2.500 millones de lempiras. Eso lo están dejando para poder cubrir los viáticos, las horas extras que le están queriendo aprobar a los funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación, no a los docentes, para poder apoyar a los docentes con un aumento de sueldo se necesitan alrededor por lo menos de 4.200 millones de lempiras y ustedes lo están dejando, 2.500 millones de lempiras para los gastos que ya establecimos. La propuesta que tenemos como bancada del Partido Nacional es que se le aumente al menos 5.000 lempiras a cada docente. Es lo justo, es lo correcto. Hagan la prueba, propongan en ese artículo nuevo aumento para los docentes de al menos 5.000 lempiras y verán contundentemente como cuentan con los 43 votos de la bancada del Partido Nacional. De no llegarse a aprobar en este año el presupuesto general de la República, docentes amenazan con tomarse el Congreso Nacional y las calles hasta obtener una respuesta a su favor por parte de las autoridades. En cámara y edición, Franklin Amaya para Centro de Noticias GoTv, les informó Mariela Flores. Gracias. 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 Gracias.